¡Bienvenidos a Horneando Amor Repostería! ¡Qué gusto saber que estás conmigo en un video más! El día de hoy tengo para ti una receta súper deliciosa. Te cuento que llegué a ella porque no podía elegir entre dos de mis panes favoritos, las conchas y los roles de canela. Así que decidí juntarlos y hoy tengo para ti unos exquisitos concha roles. Quédate conmigo y vamos a prepararlo. Forma una fuente con la harina previamente cernida. Añade la levadura seca, un chorrito de leche tibia o templada y una pizca de azúcar y deja reposar la levadura por 10 minutos. Transcurrido este tiempo puedes agregar el resto de azúcar y las piezas de huevo y vamos a comenzar a integrar. Y aquí ya comencé a integrar los ingredientes del centro, pero ¿qué crees? Algunos escaparon por el costado. Si esto te pasa a ti, no te preocupes. Toma un poquito de harina y parcha ese lado. Únicamente nos faltaría añadir la sal y ahora sí, directito con las manos en la masa. Y aquí ya estamos incorporando nuestros ingredientes y la leche la vamos a ir añadiendo poco a poco. Recuerda que esta parte del proceso de amasar también la puedes hacer en batidora y con el aditamento de gancho. Aunque claro, nada se compara a un pan hecho a mano. ¡Gracias! 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 Vierte el resto de la leche y ahora sí, con muchas ganas. Amor, tiempo y sobre todo paciencia, vamos a comenzar a amasar. Recuerda que la masa estará lista cuando tengamos una bolita suave, elástica y que no se pegue ni a nuestras manos ni a la superficie de trabajo. Y recuerda lo que siempre te comento, el amasado es un proceso que requiere de tiempo, paciencia y dedicación. No te desesperes si ves que la masa aún está muy chiclosa o que no termina de incorporarse del todo. Tampoco caigas en el error de añadir más harina porque si no descuadrarás la receta. El único ingrediente que le falta a nuestra masa es la mantequilla. Mira, está súper suavecita. Lo único que voy a hacer es colocarla así como si le estuviera dando un masajito. Recuerda que será más fácil incorporarla si está a temperatura ambiente. Y vaya que ya se me había olvidado lo que era amasar a mano. Es mucho más fácil cuando lo pones en la batidora, pero realmente la textura del pan sí cambia. Las personas que lo hacen completamente artesanal y a mano sabrán de lo que les hablo. Y aquí como podemos ver ya es un poquito más fácil el amasado. La verdad me cansé un poco, pero la masa al final quedó súper bonita. Y aquí como puedes notar ya se va despegando un poquito más de la mesa. Ya casi está lista. Y mira, aquí ya aparece un poquito más una bolita de masa. Y ya no se pega tanto en mis manos, así que ya le falta súper poquito. Y redoble de bola de masa. Está lista. Yo me tardé exactamente 35 minutos amasando. Ahora sí ya quedó la bolita y está súper suavecita. La vamos a dejar fermentar hasta que doble su volumen. Para evitar que se reseque, coloca un poquito de aceite vegetal. Y así sucede la magia. Mira nada más qué grandota quedó, súper bonita y esponjosita. Ahora lo que sigue es poncharla. Ya sabes que en este paso retiramos todo el gas que se formó en la primera fermentación. Así que amásala sin miedo. Coloca un poco de harina en la superficie de trabajo y con el rodillo estiraremos la masa lo más parecido a un rectángulo. Una vez que tengas tu masa estirada podrás colocar el relleno. Vamos a comenzar con la mantequilla que deberá estar a temperatura ambiente o mantequilla pomada. Será más fácil aplicarla si lo haces con una brocha. Y ahora sí nuestra deliciosa mezcla de azúcar mascabado, canela molida, nuez moscada y un toquecito de clavo. Y para el relleno voy a colocar almendras fileteadas. Tú puedes sustituirlas por las tradicionales pasitas, nueces, arándanos o incluso chispas de chocolate. Enrolla presionando suavemente. Y para cerrarlo barniza con un poco de huevo. Ayúdate de un hilo para cortar por la mitad. Continúa formando el resto de las piezas. Cuando tengas las piezas de roles listas, llévalas a tu molde o charola para hornear. En este caso estoy ocupando este refractario y ya tiene mantequilla. Y ahora sí las vamos a colocar. Mira qué bonitos quedaron. Pero no creas que solo salieron seis. No, no, no. Aquí tenemos otras cuatro piezas. Vaya que estos sí son unos señores roles. Y ahora sí los vamos a dejar que reposen para la segunda fermentación. Y como te lo había prometido, estos no son unos roles cualquiera. Los vamos a cubrir con pasta para concha. Vamos a mezclar manteca vegetal, mantequilla, harina y azúcar. Y lo vamos a trabajar hasta obtener una pasta o una bolita de masa homogénea. La pasta para concha está lista. Coloca un poquito de harina en la superficie y estírala con el rodillo. Vamos a cortar círculos. Lo puedes hacer con un cortador de galletas o con cualquier recipiente. Siempre y cuando se acerque lo más posible al tamaño de tus roles. Aquí ya tengo mis tres circulitos y voy a retirar el exceso de pasta. Esta la puedes reutilizar. Únicamente haz la bolita y vuelve a estirar. Y si se te pegan, mira yo aquí con un cubierto los despegue sin problemas. Barniza con huevo antes de colocar la pasta. Y listo, de esta manera está listo el primer concha roll. ¡Yay! La verdad es que estoy súper contenta. Huelen riquísimo. Ya me muero por probarlos. Ahora vamos a terminar de tapar el resto de los roles. Y aquí nuestros exquisitos concharoles ya están listos, ya leudaron. Ahora los vamos a hornear con el horno previamente precalentado a 180 grados por 25 a 30 minutos. O hasta que los veas y estén doraditos. Y mira nada más qué bonitos quedaron. Estos que reservamos sin la costra para concha podríamos prepararlos con el clásico y exquisito glaseado de queso. O qué tal unos roles tres leches. ¿Qué tal? ¿Te animas? Aquí quería mostrarte lo divinos que quedaron y lo fácil que era desmoldarlos. Pero cuando regresé a grabar, ¡oh sorpresa! Solo quedaban tres roles. Y es que a decir verdad, ¿quién puede resistirse a esta combinación? La costra de vainilla, deliciosa, crujiente. Pero espérate a ver el centro, esponjocito, el relleno húmedo, especiado y por supuesto con ese crunchy de las almendras. Mira nada más qué belleza. Pero ni creas que los únicos en terminarse fueron los concharroles. Mira los roles tradicionales. Te presento este señor rol. Mira nada más el tamaño, la deliciosura, lo esponjocito. ¿Qué tal? ¿Con un café o un vasito de leche? Y bueno amigos, pues esto ha sido todo. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta exquisita combinación de la concha y los roles? También quiero saber qué otros postres, platillos o panes te gustaría fusionar. Recuerda que aquí abajito en la cajita de descripción encuentras todos los ingredientes que ocupamos y la liga de NAC para que ellos te lleven los insumos hasta la puerta de tu hogar. Nos vemos muy pronto con más recetas deliciosas.